Ah, es que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasó, Narizo? ¿Sabes qué pasó? Que a mi flaca estábamos hablando por chat Y se vio una fotita donde me mandó con su calzoncito Y la gente ha sacado clip, están cagados, mando ¡Pasa, pasa! ¡Sí, clip! ¡Pasa! Y te que lo ponen de todo el lado, ¿no, joven? ¡Deja, pereja! ¡On imágenes! Mejor muéstralo tú, a que lo muestran la gente, viejo ¡Claro, man! Esto va a doler menos ¡No duele, madre! Mi calzoncito es como si estuviera en la playa con bikini ¡En la playa con bikini, hermano! ¿Cómo podías? No sé qué de... Espántalo, no Abre la ventana y bótalos por ahí con el polo Gordo, enséñale a tu papa, pa' la gente ¿Qué? ¡Mataron abajo a pajas! ¡Un vlog por parte de Stavo! No hay nada Estaba matando a pajas ¡Oh, gordo! Dime ¿Sue un culo de fotos? ¡Oh, una nomás! Es como que varias, pero todos son de calzón A ver, un paxito ¡Paxito filtrao! ¡Ja, ja, ya recontra vi ese paxito! ¿Filtrao? Sí ¡Paxito filtrao, madre! ¡Me voy a odiar, bárbara, mando! ¡Ay, ay, ya recontra vi ese paxito! ¡Ay, ay, ya recontra vi ese paxito! ¡Ay, ay, ya recontra vi ese paxito! ¡Le suben los paxitos! ¡Paxito filtrao! ¡Qué asco mierda, buey! ¡Ja, ja, ja! ¡Taca de manta la madre, buey! Me has cagado el almuerzo ¡Vamos a matar a PANDA! ¡Ja, ja, ja! Me has cagado el almuerzo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Me voy a morir PANDA con un despegue ¿Está que se achoran los brazucas, oye? ¡Oh, mano, pero tu venía a salir con corbata, mano! ¡No, el líder Quintecca va a enseñar sus tetas, dice! ¡En la parte de abajo se va a morir PANDA! ¡Los brazucas están achorando! ¡No! ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Yo estoy borrando las huevas que están mandando, mano! ¡Borra, borra! Porque ahí se va a molestar, bárbaro, mano ¡No corre! ¡No corre! ¡Corre, no corre! ¡Pero obvio lo he guardado, pecado! ¡Ja, ja, ja! ¿Obvio qué? ¡Lo he guardado, obvio! ¡Oye! 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 ¿Por qué otro tipo hermano existe? ¡No! ¡Qué fue Jerico! ¡Pero se cree pendejo, no! ¿Por qué fue el quién habló? ¡Uy! ¿Quién habló? ¿Mierda? La gente ya no reconoce, eh! ¡Ah, falco, eh! ¡Ah, tu micro prepara! ¡Mierda, tu micro prepara! Escúcheme, escúcheme ¿Nunca te has tomado foto en calzón? ¿Nunca has ido a la playa? ¿Y la foto que tenías en calzón cuando te conocí en tu Instagram? ¡La misma huevada! ¡Mierda, escúchame! ¡Ah, estoy en calzón! ¿Ha sido mi error? ¡Disculpa mi amor! ¡Pero tiene de malo! Y aparte tiene de buen culo ¡Si tuviese culo feo ya, pues qué chucha! ¡Normal! ¡El solo! ¡El solo se ha muteado! ¡Está sobrio! ¡Ah! Pensé que estabas borracho, disculpa, por eso me muteé ¡Está sobrio, está sobrio! Se acabó de acabar una serie, ¿cómo iba a estar borracho, pendejo? ¡Se acaba de ganar, viejo! ¡Tu voz te parece, guadón! ¡Se acaba de carme la vez, mano! ¡Se me hiciste ganar, Falco! ¡Ah, lo clavan a Whisper, van detrás de Whisper! ¿Cuánto está pagando ahorita, gente? ¡Actualicen! ¿Cuánto está pagando en G? ¡Vardic Nagorkes! ¡Meterle todo mi choza! ¿Le meterías todo de G si estuviera pagando bien? ¡Sí! ¡Está pagando 2.2! ¡Solo por ser Whisper Mars! ¡Nada más por eso! ¡Whisper Mars! ¡1.87, dicen! ¡Muy poco, guau! ¡No! ¡En mí, en mí, ya! ¡Metele encima! ¡Metele encima! ¡Metele encima! ¡Van a matar a Whisper! ¡Van a matar a Whisper! ¿Hgas la vidalus? Niéndome ¿Van a matar a Whisper? ¡Van a matar a Whisper Murcia? ¡Y mientras le da la culpa! Atingame strap se corta. A ver, a ver! ¡No le hacen nada, mano! ¡Ara, ahora! ¡Aran! ¡Histachilles Zebrust... ¡Aaa! ¡Hasen laanza! ¡Pandamuu! ¡Está cerrando! ¡Pandamuu! ¡Qué picante, hermanito! ¡¿Por qué le comité まati no sé por eso!? no me la maten a pakas no me la maten a pakas no me la maten a pakas ya que los dos van a mandar para no me la maten a pakas no me la maten a pakas ya 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 fue ella ya fue ella creo este dota oye pero gericho hay paro y si nos paran allá compana estoy muy preocupado por este dota aaa ya fue ella los chapan a pakas de pene encima de pakas los hunden van a salvarlo smile quiere matarlo pero no ahi esta gordo la luz gordo la rosa no hay rosa no hay la rosaca como sos el techo ahi esta ahi esta gordo tranquilo ahi esta vamos weeper mientras tenga un mars weeper normal weeper me ha dicho bárbara que te haben dicho la flower me ha dicho ahora a ver déjame ahora déjame te denuncie te mando cana por filtrar mi pack ahi esta ahi esta ya no puedo dejar No puedo dejarla Yo te dije Ahora déjame Pero no se ve ni mierda, gordo O sea Es como fotos con calzoncito Pero igual, ya no puedo dejarla Vos casarnos Te voy a decir cómo está Está muy chirla y seica esa foto Amor, vos casarnos Vos casarnos una vez Oye, ¿qué pasa vieja? Van a amasar, yeah Guardian Angel Por parte de Kay Jota ¿De qué? De Kay Jota Yo le escuché, qué idiota Cajota Pero gordo, ¿tú te vas a dejar intimidar así? No creo, ¿verdad? Ahí está Yo no conocía a ese gordo Yo no pensaba casarme Yo no pensaba casarme, ahora me voy a tener que casar Obligado No eres el que tenga que conozco Entonces Yo conocía a alguien A ver, denunciame Vas a ver como mando ahí a mi gente Y te metes bala Rompía contrato Rompía contrato Sí, sí Te meto bala y vas a ver Tú no conoces a mi vida Eso lo escuchaba Eso lo escuchaba A ver, denunciame Para que te quede sin hijo Ahí está Es el que yo conozco Lo van a chapar arriba Van a chapar arriba Costabil Whisper no sabe lo que se le está esperando Ah, no, no, perdón Costabil no sabe lo que le espera Sí sabe, sí sabe Si estás con el dedo en el BKB Ya, mano A su madre Está con el dedo en el BKB Tiene que llegar la gente Mira, uy, ¿cómo sabe? Tiene Warp imbécil ¿Cómo sabe? No, pero antes que Antes que sea un de Pandabu Plante el War Ese yo sabía que se un estaba ahí No, solo que reaccionó al toque Y me clavó en una O sea No le iba a ganar team Porque ahí puede salir a mala pelea Así que apenas puse Warplay Ya estaba con el dedo ya Quintec 2017 Demencia 8 Más o menos Más o menos ¿Cuándo que estamos? ¿Ah? ¿Terminamos? Voy cana, pum Con miquita chaya ¡Halamos! Viene Techi No puedo Dar encima Va a matar acá ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Se muere, Matiu Tu hermano está matando A Pum Con miquita chaya, mano Ahora van a ir Rush Creo que se van a ir Rush Si van Rush ¿Digo la hora? ¿Digo la hora para la gente? Si No, no, no Por favor no digas Please Por favor no digas El número que se ha pasado No existe No existe Todavía 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 Perdón Muchas gracias Guapo ¿Cómo le regalas a las arañitas? Son 8 por ¿20? ¿Cuánto es? 8 por 20 Es algo fácil Pongo 8 8 arriba 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 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 Llevo 2 Llevo 2 Llevo 2 Llevo 2 Llevo 2 Llevo 3 No saben El firme no sabe 160 Obviamente Si te saco una sonrisa Este verano en tu mejor casa Me da mucha risa Me encarré al stream Punto Todo este verano El invierno El invierno ya te vas a Pineapple Ay panda Blim blim Lo van a matar al gordito panda Le comienza a pegar Requiem of Soul encima Whisper lo empuja contra la nada Le mete una escuraza en la cabeza Están tocando el timbre No abras Son los de Chaya Estoy tomando muy el timbre Te lo juro Ahí es Con las copias Que le sacó el chavo Whisper Whisper bien No Whisper es otra Pero la gente Requiem of Soul encima El equipo de Villene Se van detrás de Panda Moe Snowball por encima De Mateo Espérate lindo Espérate lindo Espérate lindo ¿Qué pasó? El hermanito lindo Estonea ¿Qué va a hacer? Si no le hacen nada El chavo ¿Qué pasó? El hermanito lindo Se van detrás de ese smile Snowball Están pegando Lo oculta Vamos hermanito lindo Hermanito lindo Hermanito lindo Se muere Métete Ese huevón Me echa muy bien Si huevón ¿Has visto como los han agarrado? Por abajo Nomás hay tránsito Chequeción 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 Tiene su combo Tiene su combo Tiene su combo Lo matan El combo Vamos mierda Luz Que no se ve Que no se ve Que no se ve Vaya Lo no Ah no Al SF No lo van a dejar ir a Tao A Cosabell Si creo No lo van a dejar ir Ay va a reventar Pacas Le comienza a caer Los troncasos del cielo Y lo mata Va a morir Pajas También A manos de Tao No Pacas No fue Puseo uno Wee Panda Mood Panda Mood También se va a morir Lo oculta Mateo Pumacawa Y no pasa Vamos Vamos Tienen que banquear Están tocando el timbre Eje está sangrando ahorita El pétalo Te quiero apostar Perder mi plata ¿Qué quieres? Para Pacas Aishar Enzima Snowball Enzima de Pacas No lo van a dejar ir Usa la beca Wrecking of Sol Llega El techo Igual Double kill Por parte de Pacas Y tiene que zafar Se va a ir de guapo ¿De guapo? La rosa De gordo guapo De gordo guapo Ay ahí muere el goto Calvin Klein Va a morir el goto Se muere el goto En un segundo ¿Tropétalo? ¿Tropétalo? Pétalo Brasullas O sea Eventualmente la lina Le puede sacar la mierda A todo Si puede ganar Eje esta partida Solo que chuta O sea Tienen que matar a Lonnie Mano Si no la lina No puede matar a nadie Por su ulti Tavo Ranger No Yo no veo el futuro La gente dice Rosa Yo repito Nada más Yo repito Nada más No firme Yo no veo el futuro Va detrás De Wisp Le pega Le saca todo Wisp Pero activa Igual Está pegando Demasiado Dice Ni siquiera una rosa Es un jardín No hace nada Si el Lonnie Está vivo Tienen que matar Al Lonnie Siempre Vamos a ver Esa próxima pelea Brasil Si ¿Hacen la rosa ahora? Que mueren todos Seguro que la Vettis Es matando al Lonnie Siempre Mira Vas a ver Que elegante Tu rosa Bumba Mano Dicen rosa Ahora dicen Tan yuducita Tan yuducita Oh man Ya pecado Decídense Háblale Habla de tu ramo Habla de tu ramo Habla de tu ramo Está con la espina Está venenosa Échale agua Échale agua Échale agua Échale agua El agua Esa hueón Tiene toda la base Hueón Soy chivolo Octavín Ya fue Yuducita Nomás Yo voy a ponerlo En el chat El árbol de avatar Ha salido Dice Va a entrar En el S-Miles Metela Summer Oye Oye Varda tu rosa Varda tu rosa Concha de tu madre Esa gente Habla gruesa Igual Rosa De Guadalupe Es preocupante La cancha Perro Dice Matthew Pi 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 Sí, casi se baja Entró Uy, 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 uy ¡Ahí está la rosa! ¡Ahí está la rosa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cómo me quitas este anjo? No, no va a morir Se va a ir para atrás, Costaville le están pegando demasiado y llega Qué elegante tu rosa, ¿eh? Esa es tu rosa, viejo ¿Tu rosa? ¿Me van a matar a un tucar en la base? Tiducilla Oye Falco ¿Hay forma de que la voltee G Falco? No hay forma No, escucha La firma es un trocito Si no se entró gana, pero un trocito Es que esto no te rompen todo Se van a aprovechar No son como los buenos que dicen vamos a farmear No te rompen todo, que tienen tiny Tienes lina, los dos te rompen rápido Uy, lo choparon a la brut Ya ahí, aquí empieza Aquí empieza Ahí está Ya, mira, mira Ah, sube de la colina P viejo Se queda parado en medio de la La subida, le dio 100 golpes, huevo Qué idea Prosta Prosta Chaudimo, barrio Uy, 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 uy Europa Uy, 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 uy... Ay, 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 ay Ay, ay, ay... Ques�로 No es Charles ¡Eso queríamos, Petalovski! Ese es el petalo, pero ese es la rosa Te dije, era un todo No puedo romper en todo No puedo romper en todo Estapa, nomás, estapa ¿Has visto? ¿Alguien ha intentado comprar Entradas para la media, hermanos? A mí me han mandado el link ¿No te han mandado el link, Gericho? No, dile, me manden el link Ya me han mandado el link Mira, me han mandado el link Que cuesta dos ferros para streamers Ah, el especial para él Uy, ahora Vágame entrar, bebé, tu forza Vágame entrar, dice ¿Tú no vas a cantar, Beto, en el concierto? Yo voy a cantar, por eso voy a entrar No, lo maten a él A todos menos a él No, no Sobre campana, o punga A la pobre, a la pobre Cobra, bomba, cobra Cuidado, cobre No te crees Murió alalalalón, mano Ahora, ahora Ahora No, no, no Destapa, nomás, destapa Destapa, nomás, destapa Estoy llorando, dice La gente está llorando, weón Estoy así, estoy así Estoy llorando, bomba No, ahí se muere Peicas Lo encerraron a Peicas Lo encerraron a Peicas Lo encerraron ya ¿Qué le haces a Peicas? ¿Qué le haces a Peicas? Ah, no Ulti por parte Peicas no está pegando a nada Uy, no se apareció, weón Costavilla No, no, no Ah, esperas ¡Sántalo Donatello! Te dije, esperas meter el Handicap Ha sido un gordo bruto ¿Qué eres gordo javo? ¿Qué eres gordo javo? Ay, Gerichi, yo te dije lo peor hace una vez ¿Y yo qué te he dicho? ¡Gordo! Que sí, que sí Yo te he dicho full Handicap nomás Y esa guaya era la finca, por favor Dale pichanga, gente Amar, ese es la ganancia del video He visto una historia donde te publicaste así ¿Cuánto mien es? ¿Viste eso? 21, man ¿Cuánto? 21 25, Puso No, yo tengo 25 años Me hace un pendejo Me hace un pendejo Te tapo, te tapo Es que Pungo Poco se ha puesto 25 Para chapar niña Confirmo Poco, escúchame Yo era chihuahua o tú eras viejo No, no, viejo Yo te saco ¿Cuántas horas tienes? Yo tomo un pichorro Tú estás en 30, 31 Te voy a decir otra cosa Te voy a decir otra cosa Porque ya no vas a chapar colegiala Vieja Te veía cuando era chibolo Y lo llevaba a estoca en el bolsillo Lo llevaba a estoca en el bolsillo Y cuando yo era chibolo Poco yo era tío ya Oye, Poco, fuera de huevada Poco Poco, cuando yo era chibolo Tú ya eras tío, Poco, de verdad Esos sí son huevadas Claro, Quintecas también lo veíamos atrás Una huevada O sea, tú me vías con el tío Luchini Con Rolo Con Waldo Con los tíos Tú me vías con el tío de área 51 No puede ser, viejo No puede ser nada De lo que estás haciendo Bueno, oye Poco Escúchame ¿Qué? Tú debes estar en tu 34, 35 Estás hablando huevada No, pero en 25 no estás ni cagando tampoco Ya mano, fuera de huevada estoy 26 Porque Mano, yo soy mayor que Poco entonces Ah, tú es menor Sí, soy mayor Poco mi mayor O sea, me estás diciendo Me estás diciendo que has sido Entrenador, streamer Hasta has estado en prisión con 26 años No seas pendejo No seas pendejo ¿Qué pasó de chaya encima de eso? Atún es mayor, alucina Atún es mayor Atún es mayor Espérate que Atún es mayor No seas pendejo Pero, ¿por qué mientas, Rey? ¿Qué tiene el malo pedazo? Quieres chapar chibola de cero No, escucha Y no, el palco tiene 27 El peso se panteó Uy, deja la beboca No, tú eres pendejo Uy, ¿qué dirán? Me dirán, ¿qué? ¿Tienes 30 años de verdad? Y me dirán, no, están jodiendo ¿Qué? ¿Cuando me dicen las chibolas? Las chibolas se dirán eso No, ya saben Que saben que yo soy full Popeye Yo les digo que soy como Cristóbal Colón Me vine en la justicia Ay, malo, mi plata ¿Qué fue? Con la risa al lado Un poco de mierda